de este horrendo crimen de Basilio Guzmán de 62 años. Observen el video. Los dos en la motocicleta se devuelven, lo estaban, realmente lo estaban vigilando, pues pasan, luego se devuelven y realizan entonces el asesinato. Miren, ya ahí se van, ya ahí se van. Vamos a ver el video otra vez. Miren cómo es que sucede. Miren, pasaron, lo estaban vigilando. Se dan cuenta de que Basilio Guzmán está frente a su casa. Entonces, ¿qué hacen? Se devuelven, miren, uno se desmonta inmediatamente, miren, del motor, le dispara. Es el momento en donde le dispara. Y ahí entonces, ya después del hecho criminal, pues vuelve otra vez a su motor y se va. Como ustedes pueden apreciar, no se trata para nada, señores, de un hecho de esos delincuenciales, un atraco cualquiera, porque, ¿qué se llevaron? Absolutamente nada. Nada se llevaron, no fue para atracarlo. Tenían una intención que este asesinato, se ve bastante claro, el móvil. Tiene que ver justamente con eso, con un ajuste de cuentas, por un lado, tiene que ver con un mandato, tiene que ver con un autor intelectual, por quizás, miren, volvemos a repetir, pasan, porque lo estaban vigilando, temprano, siete de la mañana, se devuelven al observarlo. Ah, está ahí el hombre. Ok. Entonces, es ahí cuando cometen el asesinato. Son las imágenes que, por supuesto, se registran en esa cámara de vigilancia de la zona y que, bueno, las autoridades, entonces, tendrán un material para darle seguimiento y que este caso sea resuelto lo antes posible, ya que la sociedad dominicana espera una respuesta rápida con respecto a esto, en un tiempo en donde clamamos todos por seguridad, por seguridad. Qué cosa, Padre Eterno. El crimen de...